Muy buenas chicos y bienvenidos a mi canal, un día más y continuamos exactamente por donde lo dejamos, así que vamos a ello Nuevo objetivo, gira dos válvulas, vale Nos escondemos Uy, el tío está fuertote, ¿eh? Obezo también un poquito, pero fuertote Hay que fijarse bastante bien, la verdad Voy a tirar para acá rápido Vale, aquí tenemos una de las válvulas La abrimos Creo que viene para acá Vamos a escondernos Creo que viene El botón de saltar lo tengo en un sitio un poco chungo Tengo que colocarlo en otro sitio, la verdad Tengo que cambiarlo Esta parte me va a costar trabajo Tenemos que abrir dos válvulas, lo recordamos Si abres la puerta salgo corriendo, aunque no sepa donde Vale, se va Vamos que está el eje porque si no se da la vuelta Vale Vale, por allí se va No me quiero acercar mucho a él Si no es que se da la vuelta Está allí, ¿lo veis? A ver si se larga ya De una vez Vale, la tira hacia la derecha Me voy a esconder aquí No sé exactamente para donde tengo que tirar Creo que tengo que tirar ahora para la izquierda O recto No lo sé Viene o no viene Yo no lo veo, tío Pero es que me va a pillar Me parece que viene Lo oigo, lo oigo Es que no vea, ¿eh? Voy a cortar el trozo hasta que llegue Hasta que lo pase, vaya Hasta que pase ese trozo Voy a cortarlo Porque si no, no voy a tirar aquí Todo la vida Voy a cortar el trozo hasta que llegue No sé por donde estiendo Pero bueno Vale, llegué a una zona nueva Ok Vale, aquí está la segunda válvula Guardando, bien Perfecto, chicos Nuevo objetivo Usa las escaleras para acceder A la intersección Vale, las escaleras que hemos visto antes O sea, ahora tenemos que volver Y que no nos case el tío este Esto está más oscuro Viene por aquí, tío Y aquí ni para esconderse Me parece Por aquí este no puede pasar Gording Floon Este, ¿eh? Por aquí creo que no puede pasar No estáis ¿No? No, no, no 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 igual viene como me ha enganchado ahí tío donde va que engaño chicos que engaño como me ha enganchado si estaba ya casi adentro del toy es que no lo entiendo bueno menos mal que tenemos el punto de guardado tenemos que intentar llegar a la escalera del principio que coño hago aquí vale me han dejado aquí vale no lo se porque me han dejado aquí no creo que tenga que ser lo otro porque pone guardando bueno me voy a bajar por aquí bueno esto es grande todo lleno de cadáveres este episodio va a ser complicado chicos y entretenido estoy seguro que hace daño así es que no me fío un pelo ok tenemos aquí una escalera buena no vean que oscuro esta esto como no como no encuentre la forma de salir de la alcantarilla madre mía que miedo que miedo chicos que miedo No, no, no. Pues no sé si tira por aquí abajo chicos O ir hacia la luz Vamos a mirar aquí un momentillo Vale Hecho bien ¿eh? ¿o no? Sí, pilas Menos más, menos más Que no tira para abajo, chavales Por lo menos cogió pila Pues vámonos para abajo Está complicando el capítulo Pero ha sido divertido, ¿eh? Está siendo muy divertido Mira, guardando, perfecto chicos Por lo menos vamos avanzando poquito a poco ¿Ahora qué? ¿Qué dilema? ¿Por dónde? ¿Pemales o males? O sea, mujeres o hombres Yo le tiré por detrás a mujeres Ah, está cerrado, ¿no? Ok Con la cámara no creo que se vea nada Vale, no hay nada de todas maneras Ya mismo nos encontraremos seguramente a nuestro amigo El que nos quiere matar Dios Que repullo me ha pegado Tú me ha pegado un susto Un sustillo, un sustillo No hace un susto muy gordo Pero hace un susto Vamos a un bañito Está lleno de cadáveres Esto, de restos Se pone la cosa oscura Y no se vea un pimiento Y no se vea un pimiento ¿Qué ha pasado? No veo nada, tío No sé qué es lo que hay aquí Está claro que es por aquí Estará cerrado Probablemente No lo imaginaba Vale, me equivoqué De botón Cuando se ha guardado la partida Es que aquí va a haber peligro Total Ya mismo nos quedamos sin pilas De todas maneras tengo tres, tú Aunque pronto dos Y ahora qué Y ahora qué Por aquí habrá más pilas Vamos a mirar por aquí un momento No hay nada, tú Vale Vale, quitamos esto Hay que ahorrar pilas Guardando Ok Vamos a mirar un momento A ver si hay alguna pila aquí No sé si por aquí me puedo subir o no A ver Vamos a mirar por acá Vale, tenemos que recargar ya pilas ¿Vale? Quiero mirarlo todo más o menos bien A ver si hay más pilas Por lo que sea Yo tengo que observarlo todo bien Porque es que yo no tengo ni idea Dios ¿Esto qué es? ¿Una puerta a ningún lado? ¿Qué le ha pasado a este? No tiene boca, tío Tiene como tapar Pues Creo que no tengo otra opción Que la puerta esta Aquí no hay nada, ¿no? Pues vamos por la puerta Aquí el dilema de siempre Vale, aquí hay cajas Hostia, tío Un buquete aquí para subirse Pero vamos a mirar si por aquí hay algo Pilas o algo Aquí debería haber algo Mira, pilas, ¿no? Vale, otra pila Me ha venido bien Para eso estaba esto Y ahora es por aquí Está claro Vale, me tengo que subir Tengo aquí Hostia, ¿otra vez para abajo? Joder, tío Se me van a acabar las pilas En nada, tío Dios mío Dios mío Tío, eso, tío Guau, chavales ¿Me está poniendo la cosa? Tensa Muy tensa Creo que se acaba de guardar la partida Quiero salir de aquí ya Esto está oscuro No, lo siguiente Oscuro no está esto Está lo siguiente No sé ni para dónde tengo que ir Solo digo una cosa Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y aquí hay alguien dando vuelta, colega En cualquier momento En cualquier momento me casan Lo oigo, tío Al lado mía, tío Está ahí Está ahí, tío Está ahí Tiene energía Vamos a seguir Tiene energía Lep glide Tiene energía Tiene energía Tiene energía ¿Qué me estás esperando en las escaleras? ¿Qué te toma por culo? Tengo bastante pegado Hacía tiempo de escaparme sin que me vea ¿Por qué no vea el loco? Aquí está la escalera Muy bien Ok Yo no creo que venga, ¿no? ¿Y este hombre? No dice nada el hombre A ver Vamos a grabarlo Nada por aquí Nada por allá Continuamos con nuestra aventurilla Peligrosa Malewar Guardando Pues yo chicos Lo voy a dejar aquí Veo la cosa Que está peliaguda Peligrosa Y lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Si os ha gustado Apoyarle el vídeo a tope Todos vuestros pulgares arriba Y nos vemos En el próximo vídeo De Outlast Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo